Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefanía Corral, Reina Turismo Sinaloa 2016. Y en este momento me encuentro con todas mis compañeras de todos los estados de la república aquí en el municipio de Silitla, en el estado de San Luis Potosí. Les quiero comentar que el municipio de Silitla es un municipio muy bonito, nos han atendido de maravilla y creo que la gente es bastante cálida y muy, muy, pero muy semicial. El certamen se va a llevar a cabo en la final, el sábado 21 de mayo, así que los quiero invitar a que vengan con nosotros, que vengan aquí al municipio de Silitla para que nos acompañen y vivan esta experiencia inolvidable junto con nosotras, ya que nosotros estamos ayudando al turismo, estamos promoviendo el turismo de este bello municipio y también queremos que ustedes nos apoyen a nosotras para poder cumplir este sueño que tenemos cada una de nuestras compañeras de poder ser la reina Turismo México 2016. Así que ocupamos también ustedes tu ayuda, que le puedan asistir a este certamen y también por nosotros poder ayudar a la comunidad de Silitla para impulsar el turismo de este municipio tan bello y tan agradable. Así que los esperamos.